Estamos en junio, el valor del mes es el amor Y para que lo retengas mejor La renovación carismática católica dominicana Te lo viene a decir cantando ¿Quién no sabe que el amor es la cosa principal? Nuestro mundo se ilumina si lo empezamos a dar Nuestro modelo es Jesús, donde lo bueno se fragua Que habiendo muerto en la cruz de su costado brotó Sangre y agua Con la Eucaristía, fuente de comunión, impulsamos la misión Con la Eucaristía, fuente de comunión y seguimos por ahí Ah bueno, pero también doble aquí, Norma Queridos hermanos, con esta alegría y este gozo Estamos de vuelta nuevamente en su programa La Avanza Y como lo prometido es deuda Nosotros tenemos hoy ese bello y hermoso tema Del cual vamos a hablar Bien interesante que es la asistencia y caridad El ministerio, mejor dicho, de asistencia y caridad Entonces de la renovación carismática tenemos aquí la encargada de dicho ministerio Encargada del ministerio de asistencia y caridad De la renovación carismática a nivel alquidiocesano Vamos a darle la bienvenida a Vilmari Vázquez Buenas noches Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme Es un honor estar aquí con ustedes, compartir Y yo estoy como el Ave María, bendito entre todas las mujeres El único hombre en el escenario porque hay maya atrás de las cámaras De verdad que quiero felicitar también a Vilmari Porque cuando yo veo jóvenes que dedican su tiempo a un ministerio Y para glorificar a Dios Eso ya de hecho es una bendición Ahora Vilmari queremos conocer brevemente Antes de entrar como dicen en materia Tu parroquia y como llega Vilmari a interesarle O Dios a tocarle por ese ministerio tan bonito Vengo de la parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia En Arroyo Hondo Y bueno, nace de querer servir De querer estar siempre junto a la gente que necesita de uno Y nace de ese deseo de querer estar siempre también Brindando mi mano para las obras de Dios Tú decías, Vilmari, tu parroquia Parroquia Divina Providencia Nuestra Señora de la Divina Providencia en Arroyo Hondo Entonces, ¿cómo llega Vilmari ya ahí entrando a lo que es la renovación Ahí caminando ya ese ministerio tan hermoso? Bueno, pues desde hace un tiempito ya Más o menos cuando tenía unos 14, 15 años Pues tuve la dicha de conocer a Dios Y nazco de, bueno, vengo ya del grupo de oración Nacido desde la promesa de Sabana Perdida, San Francisco Solano Ahí pude tener una experiencia firme con Dios Y bueno, comencé a servir desde ese grupo de oración Ahí pues me introdujeron a los diferentes A las diferentes cositas que ofrece la renovación carismática Diferente, o sea, para formarse Diferentes formaciones como vida en el espíritu, retiros En general, me formaron Y para la gloria de Dios ya, bueno, estoy siendo parte del grupo de oración Esencia en la parroquia Divina Providencia Y ahí también estoy al servicio de Papá Dios Y obviamente en el Ministerio de Asistencia y Caridad De la renovación carismática, claro Para allá vamos, para allá vamos ahora Entrando en materia a lo de ese tan mencionado ministerio Y tan importante como decíamos al principio Vamos a ver cuál es la importancia de tal ministerio Del Ministerio de Asistencia y Caridad Bueno, el Ministerio de Asistencia y Caridad O sea, te resumo en algo sencillo Jesús dijo no veniendo a ser servido, sino a servir Y ahí se resume la importancia del Ministerio de Asistencia y Caridad El Ministerio de Asistencia y Caridad Está simplemente para servir a los demás Nace de ese amor genuino de Dios Y obviamente de ese amor genuino al prójimo O sea, siempre va mezclado, siempre va de la mano Al amor al prójimo, la asistencia y caridad Y de ahí radica la importancia de este ministerio Donde nosotros que estamos dispuestos a servir Pues podemos hacerlo con todo el corazón Con toda nuestra alma Y hacerlo y acercarnos a los que más necesitan De nuestra comunidad, de nuestro entorno En nuestros hogares, en nuestro grupo de oración En nuestras parroquias Y poder de esta manera servirle y ayudarlo en sus necesidades Tanto espirituales como necesidades ya básicas Necesidades materiales ¿Quiénes están llamados a ese ministerio? ¿Todos o específicamente algunas personas? Todos estamos llamados a ese ministerio Todos estamos llamados a ese ministerio Porque como te decía Nace de ese amor Cuando tú tienes un encuentro con Dios Pues lo más que tú quieres es servir a papá Dios Tú buscas la manera de cómo servirle Y mediante ese ministerio Pues podemos servirle Porque podemos servirle No es tan solo el hecho de tú participar en una actividad En donde tal vez tú le lleves mochilas, por ejemplo A unos niños O tú tal vez asistas a un anciano No, es acercarnos al prójimo desde tu hogar A tu padre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos Al vecino que tú sabes que tiene una necesidad O sea, todos estamos llamados a pertenecer Y de alguna u otra forma también pertenecemos Lo hacemos, siempre todo cristiano Vive en la asistencia y la caridad Porque nacemos del amor de Dios Y si vivimos en el amor de Dios Pues siempre estamos en esa sintonía Con la asistencia y la caridad Que de ahí es que nace y sur Muy bien, muy bien Y a qué contribuye en nuestra iglesia tal ministerio Muy importante, claro El ministerio de asistencia y caridad Como decía Nos acerca a esas personas Personas vulnerables Siempre tratamos de estar atentos En nuestra sociedad De esas personas que están vulnerables Personas que necesitan Personas que a lo mejor están excluidas A veces de la misma iglesia Y tratamos entonces de incluirla En nuestro entorno En nuestra sociedad En nuestras actividades Entonces a eso Fomenta La comunión Fomenta el amor fraterno Fomenta pues ese amor entre hermanos Y esa unidad entre todos O sea Por ahí ya radica La importancia en nuestra iglesia En nuestro entorno Esto también nos ayuda a lo que es el crecimiento espiritual Hacia el camino de Dios Hacia buscar una voluntad Y ahí podemos recordar también a nuestra madre Teresa de Calcuta Que fue una también de las más asistidas Yo diría que una de las principales figuras De este ministerio tan hermoso Definitivamente En una actividad De hecho recuerdo Una amiga que decía Lamentablemente no pude participar de esa actividad Y yo le pregunté ¿Cómo te fue? Me dice ella Es que no son ellos que reciben Soy yo la que recibo Nosotros somos los que recibimos Cuando vamos y compartimos con esas personas Que realmente lo necesitan O sea Definitivamente nosotros nos llenamos Y crece Claro está Crecemos En espiritualidad Porque es que nuestro corazón Se llena de amor Al estar en contacto Con esas personas Que están en alguna necesidad Sea sencilla Sea bien delicada Esa persona Te devuelven Con esa sonrisa Con esa acción de gracia Que te quieren agradar Con cualquier cosita Y de verdad que Uno O sea Nuestro espíritu Pues crece Y es una forma de evangelización Nosotros hemos ido también Porque Russo Estoy en la parroquia mía En asistencia y caridad David Mari Y vamos Y hemos ido Tú sabes Como está por el cansancio De la semana Y nosotros hemos llegado Y hemos sido Nosotros lo que hemos recibido Y nos hemos llenado A través de ese ministerio Como tú decías Y también A personas Hemos ido a visitar personas Que decían Que nos dijeron Como testimonio Y lo tengo que decir No te estoy quitando Pero quiero decir Este testimonio De que O sea No han dicho Gracias a ustedes Yo no tomé la decisión De quitarme la vida Entonces tú dices Dios mío Bendito sea Dios Mira yo Nosotros nos quedamos ese día Que nos sentimos tan útiles Para la gloria de Dios Que yo dije Pero bendito sea Dios Y tanto sirvo yo O sea Sabes que tú llegar a una gente Y que esa persona al final Te diga Gracias Porque ha venido el mismo Cristo Porque yo Mi pensamiento Era quitarme la vida Y mira Tú O sea Yo no sé Pero el que Un verdadero cristiano Casi se deploma De la gracia De Dios No y que también Uno ha escuchado Muchísimas cosas De muchísimos hermanos Que cuando uno llega Dicen Que uno ya se marcha Dicen muchas manifestaciones Gracias Porque yo creía Que estaba sola Yo creía Que estaba solo En esto Entonces asistencia Y caridad Abarca muchísimo Porque el nombre Lo dice asistencia Y caridad Y caridad Que quiere decir Amor Asistencia Y amor Entonces nosotros Debemos de asistir A nuestro prójimo Siempre A veces lo vemos Un poquito difícil Pero no es difícil Cuando uno va allá Y luego que uno sale Uno dice Wow Pero yo veía Esa cara De esa persona Pero sin embargo La apariencia engaña Como mayormente Nos toca La apariencia engaña Y cuando tratamos Cual o tal persona Vimos al principio Como que no necesitaba De nada de esto Pero después que pasó La oración Pasó en lo que le asistimos Entonces ahí decimos Wow Pero es una elección Y entonces ahí Cuando decimos Quien recibió Una elección Fui yo Vilmari Necesitas manos voluntarias Que necesita Ese ministerio Para allá Para la casa De la renovación Claro que sí Pues aprovecho La oportunidad De compartir Con ustedes Que justamente Mañana Tenemos un taller El ministerio De asistencia y caridad Allá en la casa De la renovación Están todos invitados Todas las personas Todas las zonas Sábado 23 Exacto Sábado 23 A las dos y media De la tarde En la casa De la renovación Están todos invitados Todas las personas Que tengan ese deseo De servirle a papá Dios A través del ministerio De asistencia y caridad Lo puede hacer Y no quiero presumir Pero de verdad Que el ministerio De asistencia y caridad Es uno de los más completos Porque servimos Evangelizando Porque aprovechamos Cuando le damos El salmón Amiga a la gente Evangelizamos Estamos cooperando Con las personas Y estamos sirviéndole Ahí también A las personas Y a papá Dios Obviamente No Y cerramos tal vez Esta parte Como tú dijiste Al principio Que como dijo Jesucristo Que él no ha venido A ser servido Sino a servir Entonces queridos hermanos Ya ustedes saben Escucharon la invitación De Bill Mary Que el sábado 23 En la casa De la renovación carismática A dos de las Dos treinta de la tarde Esa reunión Con el ministerio De asistencia y caridad Y no solamente Tal vez los que pertenecen Sino que si tú También sientes el llamado La vocación de servir De ir de un enfermo Al encarcelado De llevar alimentos Ropa De desprenderte Puede asistir A ese ministerio Sábado 23 Dos treinta de la tarde Casa de la renovación carismática Calle Gaspar Polanco Número 60 En Bellavista Así que no se muevan Venimos con más Después de esta breve pausa